Bienvenidos al curso Grupos Pequeños. Mi nombre es Carlos Camacho y seré el facilitador de este importantísimo curso para el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia del Señor. Pero antes de comenzar la primera clase, vamos a ver un panorama general acerca del curso. Quiero empezar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla del propósito por el cual vino a la tierra. Vamos a ver ese panorama general comenzando con las palabras de Jesús. Jesús. Jesucristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar lo que se ha perdido. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús, que nos muestran el propósito por el cual Él vino aquí en la tierra. El apóstol Pedro en su segunda carta, hablando acerca de Dios, él dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿qué medios va a usar Dios o usa Dios para alcanzar sus propósitos y sus deseos? En los evangelios encontramos, cuando Jesús resucitó de los muertos, se apareció a sus discípulos y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A sus discípulos, el Señor les encomendó la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. El mismo apóstol Pedro escribió también que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos por estos textos de las Escrituras que el medio por el cual Dios cumple sus propósitos y sus deseos, sus deseos de que nadie perezca, sus deseos de buscar al perdido, es por medio de la iglesia, de la iglesia del Señor, la iglesia que Él estableció. Somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el gran propósito del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios pierde esta idea, pierde el propósito por el cual está aquí en la tierra. Entonces es necesario, hermanos, es necesario, estimados alumnos, estimados oyentes, es necesario que busquemos las estrategias que el Señor nos ha dado en su palabra para que la iglesia cumpla el gran propósito de salvar al perdido. Sabemos que el medio o el mensaje, el mensaje poderoso de salvación, se encuentra en las Escrituras. Es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo llevó a cabo la iglesia en el primer siglo? ¿Cómo llevó a cabo esa gran comisión? ¿Cómo la iglesia, vamos a decirlo en estos términos, distribuyó el Evangelio al mundo antiguo para que todos pudieran escuchar el mensaje de salvación? La respuesta la encontramos en el libro de los hechos, en el capítulo 2. Allí vemos la iglesia del Señor, la iglesia reunidas en grupos pequeños, reunidas allí donde compartían juntos, comían juntos, dice que tenían comunión unos con otros, y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, orando, compartiendo, en las casas. Eso es la estrategia fundamental para que el Evangelio pueda llegar a todas las comunidades. En otras palabras, grupos pequeños es sencillamente hermanos impactando en la comunidad donde viven. Vamos a ver, acá en el pizarrón, el panorama general del curso. Grupos pequeños. ¿Por qué pequeños? Bueno, porque es un grupo limitado de hermanos, un pequeño grupo limitado de hermanos, funcionando en una casa, en un hogar, y desde allí ellos comunican, por medio del testimonio y por medio de la predicación del Evangelio, comunican el mensaje de salvación. Entonces, grupos pequeños, vamos a dividir la clase en dos partes. Es decir, tenemos dos clases de grupos pequeños. Una clase, vamos a llamarla Evangelismo, y otra clase de grupos pequeños, la vamos a llamar de Discipulado. En la Biblia encontramos a estas dos clases especiales de grupos pequeños. Vemos a los cristianos reunidos en las casas, compartiendo juntos, comiendo juntos, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pero también vemos en el Nuevo Testamento grupos pequeños de una manera más específica, más especial, con un enfoque diferente al Evangelismo. Aunque en el fondo, al final, es el mismo enfoque sobre el Evangelismo. Pero es un compromiso aún mayor que la clase de grupos pequeños de Evangelismo. Por lo general, al grupo pequeño de Evangelismo, lo llamamos células. Células. Ese es el grupo pequeño, la clase Evangelismo, lo llamamos por lo general células. Las células, el enfoque en las células, es un enfoque hacia afuera. Es un enfoque hacia afuera. Es un enfoque para ganar a la comunidad. Mientras que el Discipulado es un enfoque hacia adentro. Es un enfoque que tiene el propósito para entrenar y para capacitar a los hombres y a las mujeres que van a liderar dentro de los grupos de células. Dentro del grupo de células están hombres donde ejercen su liderazgo, donde ejercen la coordinación, donde la estrategia es llevada a cabo para ganar a la comunidad. Pero esos hombres deben ser antes entrenados y capacitados. Por eso es que el Discipulado es un enfoque hacia adentro, con la finalidad de que los hombres dentro de las células lleven a cabo ese propósito. El propósito de enfocarse afuera para ganar a la comunidad para Cristo Jesús. Muy bien. ¿Cómo comenzar una célula? La primera parte del curso vamos a hablar acerca de células. Es decir, el enfoque hacia afuera. La segunda parte del curso va a ser hacia adentro, cuando veamos la clase de Discipulado. Vean una gráfica, la gráfica número uno. Pueden notar en la gráfica número uno, a dos personas que se están esforzando por empujar una carreta. Pueden notar como el contenido de la carreta tiene recursos o las ruedas, como aparecen allí en el gráfico. Las ruedas pueden notar que son más adecuadas que las que están usando actualmente. Esa es una ilustración que nos habla acerca de la Iglesia en el día de hoy. En el día de hoy la Iglesia se esfuerza de alguna manera para que el crecimiento pueda darse en ella. Pero no están usando los recursos que el Señor nos ha dado para tal fin. Esas personas que ustedes ven ahí empujando, ellos podrían decir, nos estamos esforzando. Podrían decir, el viento está en contra de nosotros. O estamos en una cuesta empinada, subiendo. Pero aún así, aún así, sabemos que el error o la situación por la cual ellos no están llevando bien su trabajo es porque no están usando los recursos adecuados para la tarea. Igualmente, la Iglesia. La Iglesia, sabemos que la Iglesia hay vientos en contra. Hay situaciones en el cual la Iglesia es, bueno, en algunos lugares, hay bastantes situaciones contrarias, situaciones difíciles que, bueno, que obstaculizan al crecimiento. Pero la verdadera razón es porque no estamos usando los recursos que el Señor nos ha dado para la tarea. Y eso es lo que vamos a ver entonces ahorita en la primera clase, la clase de células. ¿Cómo comenzar una célula? Esto es importante, repito. Las células, a diferencia del discipulado, el enfoque es hacia afuera. Tiene el propósito de alcanzar a la comunidad por medio del testimonio de los miembros de esa célula. La célula es un grupo de hermanos, de cristianos, que viven cerca unos de otros en una comunidad y se reúnen constantemente para orar, para compartir, para capacitarse, para crear un ambiente, de tal manera que la comunidad pueda ser atraída por el testimonio, por la luz que ellos presentan. Y entonces, dentro de las células, los miembros de la comunidad van a despertar su necesidad de Cristo. Y al despertar su necesidad de Cristo, los miembros de la célula, ellos van a buscar el tiempo para compartir con ellos el evangelio. Y es lo que se conoce como evangelismo personal. Eso es lo que es la célula y el propósito fundamental de la célula. Otra de las cosas importantes de la célula es que en una célula se puede notar que miembros de la célula tienen compromisos, son más comprometidos unos que otros. Y esos miembros, esas personas comprometidas, son reclutadas para el discipulado, para ser entrenados y capacitados para que la célula pueda multiplicarse. Vamos al estudio de la célula. La célula. No me voy a cansar de repetirles la diferencia que hay entre una célula y un discipulado. He notado, he notado que en algunas iglesias, cuando usan la palabra célula, más que célula, lo veo más como un estudio bíblico. La célula no es un estudio bíblico. También hay una mezcla de discipulado y de enfoque hacia afuera, como hacer las dos cosas a la vez. Pero lo que eso hace es que las personas de la comunidad no se sientan atraídas a asistir a las reuniones de la célula. Porque lo ven como una presión, lo ven como una formalidad en el estudio de la Biblia. Esto es muy importante. Es importante diferenciar entre lo que es una célula y lo que es un discipulado. Ambos son grupos pequeños, pero ambos tienen finalidades distintas. Vamos ahora a empezar con la célula. La célula, muy importante, muy pero muy importante, es el paso número uno para comenzar la célula, es crear el ambiente. Crear el ambiente. ¿Qué es crear el ambiente? Cuando un bebé está a punto de nacer dentro de una familia, vemos al papá, vemos a la mamá entusiasmados, arreglando el cuarto, preparando todas las cosas para la llegada del bebé. Crear el ambiente. Cuando invitamos a algún familiar, algún amigo para que esté con nosotros, también la esposa nos esmera para preparar la habitación, hacemos los planes para las actividades que vamos a realizar, eso es lo que se llama crear el ambiente, preparar el ambiente. Igualmente, si queremos hacer un impacto dentro de la comunidad, necesitamos primero tener una célula que crea un ambiente, un ambiente agradable, cómodo, un ambiente en el cual los visitantes se sientan muy a gusto, muy en familia, y no incómodos, no presionados, sencillamente que ellos se sientan muy a gusto, tan a gusto que quieran seguir compartiendo con los cristianos. Entonces, el punto número uno para tener claro, si queremos nosotros, tener una célula que impacte en la comunidad, es crear el ambiente. ¿Cómo debe ser el ambiente? Bueno, ya les dije, debe ser informal. Un ambiente informal. Un ambiente informal no es algo que tiene que ver como un púlpito y la gente allí escuchando o una, todos, todos derechitos, que todo tiene que salir bien, algo muy formal. No, 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 no. El ambiente debe ser totalmente informal. En un ambiente informal puede que el niño esté allí presente, los hijos, es posible incluso, incluso, que una mascota esté pasando por allí. Es un ambiente informal. Esa debe ser la reunión de célula. ¿Para crear qué? Para crear comodidad. Todo visitante se debe sentir a gusto, cómodo, C, que se sienta agradable. Agradable en la compañía de los miembros de célula. Entonces, el punto número uno para que una célula sea efectiva en su propósito, en su objetivo, es crear el ambiente. Ese es el punto número uno. Si empezamos mal, si no creamos el ambiente adecuado, realmente la célula no va a funcionar. He asistido a grupos pequeños, a algunas células, y miren, hasta hipotermia emocional le puede dar a uno, por la frialdad que había allí en esas células. La célula tiene que ser con miembros apasionados, apasionados y gustosos por el llamado que han recibido de Dios para comunicar las buenas nuevas a la comunidad. Porque una de las cosas que hace la célula es predicar por testimonio. Es el testimonio de los miembros que predica a la comunidad. Más que hablar, más que estar entregando folletos, más que estar presionando para que nos acompañen a la iglesia. Eso no es tan efectivo, hermanos. Eso no es efectivo. La célula tiene un propósito, brillar dentro de la comunidad, que la luz de Cristo brille para todos. Y para que eso sea posible, es necesario que los miembros de la célula sean hombres y mujeres genuinos, genuinamente cristianos. Genuinamente. Entonces, ese es el punto uno, crear el ambiente. Para crear el ambiente, es necesario que tengamos que, ¿cómo es el ambiente? Para que sea agradable, cómodo, informal. Para lograr esto, esta informalidad, esta comodidad, y eso, y crear ese ambiente tan agradable, los miembros de la célula, los miembros de la célula deben tener deben tener buenas relaciones humanas. Buenas relaciones humanas. Si no hay buenas relaciones humanas, en ninguna área, en ningún aspecto de la vida, se va a llegar lejos, se van a lograr objetivos, si no logramos tener buenas relaciones humanas. Si queremos crear el ambiente para que la célula funcione dentro de la comunidad, el coordinador de célula, el coordinador, debe ser primeramente un ejemplo de buenas relaciones humanas. Imaginémonos que estamos en un grupo pequeño, en una célula. Tenemos el objetivo claro de enfocarnos en la comunidad. Queremos invitarlo a que estén con nosotros. Pero si el coordinador es regañón, si algo no le gusta, lo señala, si los miembros de la comunidad conocen, bueno, claro que los conocen, porque una célula para ser efectiva, los miembros de célula tienen que ser miembros de la comunidad también. Entonces, si los miembros de la comunidad conocen a los miembros de célula y estos no han dado un buen testimonio, tienen la fama de regañones o de amargados o no buen trato con sus vecinos, les pregunto, ¿quién va a querer asistir a esa célula? Por eso, el paso número uno es, como dije, crear un ambiente de tal manera que los miembros de la comunidad vengan y se sientan cómodos, agradables, que vean que es algo informal. Entonces, ese es el paso número uno, crecer en relaciones humanas. Para crear el ambiente, es necesario, primeramente, que los miembros de célula sean entrenados y capacitados en las relaciones humanas. Ese es el primer, el, el, el primer paso de entrenamiento. Es, es un pequeño minicurso, vamos a decirlo así, de discipulado. Es necesario entrenar, entrenar para que los miembros de célula tengan tengan buenas relaciones humanas. Vamos a ver unos aspectos en cuanto a eso más adelante. Un segundo punto, muy importante, crear el ambiente. Muy bien, para crear ese ambiente, es necesario tener que, que los miembros de célula los miembros de células sean miembros comprometidos. Ese es un segundo punto importantísimo. Miembros de células comprometidos. hay dos tipos de compromiso, o dos clases de compromiso. Yo lo llamo compromiso bajo presión. Es uno de los compromisos. ¿Cómo es el compromiso bajo presión? Bueno, en mi célula, en mi célula, mis hijos tienen que estar presentes. Y a veces no quieren estar presentes, pero a pesar de eso, ellos van a estar presentes. Eso puede ser un ejemplo de compromiso bajo presión. Algunos pueden decir, bueno, voy a estar presente, no vaya a ser que el hermano vaya a pensar mal de mí. Es decir, los motivos que llevan a una persona a ser miembros de célula es o determina el compromiso. Eso sería compromiso bajo presión. Para que una célula funcione, el compromiso debe ser compromiso voluntario. Compromiso voluntario. Un compromiso es voluntario cuando un miembro de la iglesia está muy consciente de lo que ha recibido, está muy consciente de quién es, está muy consciente de la esperanza que tiene, es un miembro que está lleno del amor de Dios. Esa persona va a ser cuando trabaje para el Señor, lo hace como un hombre comprometido voluntariamente. Eso es lo que es un compromiso voluntario. la iglesia necesita entrenar o más que entrenar eso es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación debe estar dirigida específicamente para que los miembros de la iglesia se llenen del amor de Dios porque nadie va a dar lo que no tiene. Si yo no tengo amor de Dios en mi corazón ¿cómo yo pretendo mostrar el amor de Dios a la gente si todavía no hay amor de Dios en mi corazón? Si todavía no estoy consciente de lo que yo he recibido de parte de Dios ¿cómo voy a decirle a la gente o cómo voy a mostrarle a la gente lo que tiene que recibir de parte de Dios entonces un objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo es que sus miembros sean edificados en comprender el amor de Cristo para que sean llenos de toda la plenitud de Dios ese es el segundo punto entonces el segundo punto es miembros de células comprometidos para que la célula la célula funcione entonces ¿quién va a hacer la tarea de crear el ambiente de buscar y conseguir y los miembros de células comprometidos el coordinador de célula para que pueda haber una célula tiene que haber un coordinador con buen testimonio un coordinador con buenas relaciones humanas un coordinador comprometido voluntariamente lleno del amor de Dios y ese coordinador antes de que la célula se enfoque hacia afuera ese coordinador va a pasar un tiempo entrenando capacitando en las relaciones humanas y mostrando el amor de Dios para que los miembros de células sean hombres y mujeres comprometidos que hace nuevamente esto esto es muy importante y no me repetir es bueno la motivación motivación la motivación ¿cuál es la motivación? la motivación es el evangelio la motivación es el evangelio es una es una de las clases o una de las de las lecciones que el coordinador de célula debe compartir con sus miembros el evangelio el evangelio es lo que nos llena del amor de Dios el evangelio no es un ritual el evangelio es una obra repito la motivación para que la célula los miembros de la célula se motiven a comprometerse voluntariamente es el evangelio el evangelio es lo que nos llena nuestro corazón del amor de Dios el evangelio no es algo externo es una obra interna que Dios hace en nuestra vida entonces que es el evangelio eso lo vamos a estudiar vamos a ver un pequeño curso de relaciones humanas vamos a ver que es el evangelio porque todo eso es importante para la capacitación de los miembros de célula todo eso lo vamos a estar viendo en este curso tercero ya vimos crear el ambiente miembros de célula comprometidos tercero vamos a ponerla de esta manera disciplinas espirituales disciplinas espirituales los miembros de la célula deben ser y claro estoy hablando de una célula verdad ideal una célula ideal tiene tiene buenas relaciones sus miembros unos con otros tienen buenas relaciones con sus vecinos con todos en la comunidad su vida predica por sí misma son de buen testimonio son miembros comprometidos voluntariamente su motivación es el amor de dios y lo hacen con gusto las reuniones de célula y la vida de célula durante la semana y por qué hacen eso eso lo hacen porque son perseverantes en las disciplinas espirituales es decir pasan tiempo con el señor la oración la lectura de la palabra de dios son dos importantes disciplinas que todo miembro de célula debe practicar en su vida diaria una de las cosas que debe enseñar el coordinador de célula son las disciplinas espirituales cómo perseverar en las disciplinas espirituales cómo ser constantes cómo estar en ese contacto con el señor el coordinador de célula debe enseñar a sus miembros a orar a cómo tener un devocional significativo porque eso es lo que va a llenar la vida del miembro de célula de dios entonces qué importante es las disciplinas espirituales son importantísimas para que el grupo de célula pueda llevar a cabo su misión de fortaleza de luz de espiritualidad que le permitan como una fuerza enfocarse en los de afuera eso es el tercer punto fíjense que estamos hablando todo lo que lo que debe ser el ambiente de que depende el ambiente de cómo deben ser los miembros de célula cómo debe ser su vida espiritual otro un cuarto punto creo que todavía me queda aquí un poco más despacio un cuarto punto en cuanto a la reunión de célula en cuanto a los miembros de la célula un cuarto punto es estructura estructura ¿a qué me refiero con estructura? bueno la célula tiene una dinámica hay diferentes tipos de dinámicas vamos a ver algunos tipos de dinámicas o lo que se hace cuando estamos reunidos como una célula en la comunidad entonces es muy importante la estructura y es importante que la estructura sea una estructura continua es decir cuando un visitante va sabe ya como es el movimiento dentro de la célula conoce ya lo que se hace en la célula no es algo que va a ir como no va a ser una sorpresa para el visitante ya sabe que hay una estructura un sistema es podríamos también llamarlo una estructura o un sistema eso es muy muy importante y eso tiene un efecto psicológico por ejemplo las grandes compañías mantienen un producto con la misma calidad si es un producto comestible el mismo sabor lo mantienen constantemente y esa es la idea la idea es que cuando el cliente prueba el producto y mantiene el producto ya sabe cuál es el sabor cuando va al supermercado sabe que ese es el sabor del producto de su producto favorito o cuando uno ve las series de televisión en las series de televisión vemos una estructura hay elementos que se repiten desde el principio hasta el final hay una estructura y esa estructura ya cuando la gente va y enciende el televisor para ver su serie favorita ya sabe cuál es la estructura cambia el contenido pero la estructura permanece igualmente la célula debe tener una estructura que no sea algo de sorpresa cada vez que se reúne el visitante eso tiene su efecto si va a variar el contenido si van a variar las cosas que van a hablar pero la estructura permanece y eso es algo que vamos también a ver algunas estructuras de células algunas dinámicas de cómo funciona pues la célula y por último y aquí si es verdad que tengo que hacerlo acá aquí de aquí pasamos arriba vamos al quinto pasamos al quinto el quinto es servicio servicio ese es el punto número cinco servicio a que llamo servicio bueno hay un sistema que voy a enseñarles que lo llamamos si creí así se llama el sistema es un sistema que permite que todo miembro de la célula es decir una metodología en el cual pueda enfocar enfocarse en las personas de su comunidad enfocarse afuera repito el objetivo de la célula es enfocarse afuera cuando una célula solo se reúne para estudiar la biblia y se reúnen los mismos miembros cada vez cada semana cada semana mes tras mes ya dejó ya perdió su objetivo para el cual está está creada la célula que es enfocarse en los de afuera no perdamos esto el enfoque hacia los de afuera entonces el servicio es el punto de acción de los miembros de célula fuera de sus reuniones entonces vamos a ver cómo podemos acercarnos cómo abordar a nuestros vecinos de una manera que no se sientan presionados que no se sientan este bueno como si los estuviéramos empujando a la iglesia no tenemos que ser sagaces tenemos que ser inteligentes en la manera de abordar a los vecinos de la comunidad vamos a ver esa estrategia y cómo llevarla a cabo de ese sistema que nos permite brindar un servicio a la comunidad el servicio que va a que los miembros de la comunidad se interesen por la vida de los miembros de la célula y a su vez se interesen por la vida espiritual se interesen en Cristo Jesús bien bueno entonces ya estamos esto es lo que vamos a ver de la célula fíjense que estamos viendo el todo antes de abordar los puntos que vamos a estar estudiando a lo largo de este curso esta es la parte número uno acerca de la célula recuerden que les dije al principio que los grupos pequeños se dividen en dos clases la célula y el discipulado la célula tiene mucho que ver con el discipulado pero la célula tiene un enfoque informal tiene un enfoque hacia afuera mientras que el discipulado es formal el discipulado tiene un enfoque hacia adentro hacia los miembros interesante es que primero antes de ser apóstoles fueron discípulos los que los que andaban con jesús antes que jesús los enviara a predicar primero pasaron tiempo con él eso era un grupo pequeño un grupo pequeño con una finalidad todo todo grupo pequeño de discipulado es para dar vida a las células todo grupo discipulado al final su objetivo final va a ser el enfoque hacia afuera pero al principio del discipulado es hacia adentro es formar el carácter es formar el corazón un corazón para Dios un corazón dispuesto al servicio y el amor de Cristo entonces el discipulado es la otra área que vamos a estar estudiando entonces permíteme borrar acá y que vamos a ver en el discipulado esto es lo referente a la célula lo que vamos a ver de la célula el otro lo que vamos a ver es el discipulado el discipulado y les dije a ustedes cuando estaba hablando sobre el discipulado que es un enfoque hacia adentro y a diferencia de la célula es formal la célula es algo informal pero el discipulado es formal y necesita un compromiso voluntario total de la persona el señor jesús dijo el señor jesús el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame qué interesante qué compromiso si queremos ser discípulos si queremos ser discípulos de jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos es decir ya no vivir por lo que nos gusta o por lo que no nos gusta por lo que queremos o no queremos nuestros planes nuestras metas no ahora el discípulo de jesús se niega a sí mismo y toma las metas de jesús toma el plan de vida de jesús toma la vida de jesús y y cuando él cuando jesús dice que el que no toma su cruz y la cruz es sinónimo de condenado a muerte es decir cuando una persona acepta se compromete para ser discípulo de jesús es una persona que acepta las consecuencias que que le pueden venir por aceptar ese llamado entonces el discipulado es vital también de hecho de hecho el señor jesús dijo id y haced id y haced discípulos a todas las naciones naciones y hacer discípulos a todas las naciones todos los cristianos están llamados a ser discípulos pero un discípulo solo puede discipular es decir un discípulo puede venir de otro discípulo no cualquiera puede hacer un discípulo no cualquiera puede ir para hacer un discípulo solo un discípulo puede llevar a otra persona a ser un discípulo y hasta que no seamos discípulos no podemos enviar a la gente a predicar no podemos enviarlos eso es lo que significa la palabra apóstol entonces antes del apostolado debe haber el discípulado pero es el discípulado es un llamado muy formal muy comprometido para servir al señor pero son las personas estimados son las personas que impactan en las comunidades los discípulos del señor los verdaderos discípulos son aquellos que impactan las comunidades bueno vamos a estar estudiando entonces acerca del discípulado de sus compromisos vamos a estar estudiando acerca de como el maestro disipuló entrenó o capacitó a esos doce hombres antes de enviarlos el costo del discípulado y un tema importantísimo las relaciones del discípulado hay seis relaciones del discípulado todo eso vamos a estar viéndolo en este curso de grupos pequeños en la parte del discípulado entonces la célula y el discípulado son los dos grupos pequeños que encontramos específicamente en el nuevo testamento el grupo pequeño llamado la célula que los miembros de la comunidad pueden estar allí presentes para observar cómo viven los miembros de la célula se predica por medio del testimonio específicamente la célula que una de las cosas que permite la célula es que si hay visitantes interesados en saber más acerca de Jesús entonces la célula permite ver quienes son los interesados y reclutar para un evangelismo personal eso es lo que es lo que es la célula permite reclutar para el evangelismo personal y los miembros que se vean comprometidos voluntariamente permiten reclutarlos para el discipulado y por medio del discipulado perdón capacitarlos para que sean coordinadores de célula para capacitarlos para el evangelismo personal a los visitantes por eso ven la gran relación entre células y grupos pequeños de discipulado es se complementan una de la otra van tomadas de la mano entonces ese es el panorama el panorama general de grupos pequeños los espero para la siguiente clase que se lo no 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 Gracias.